A partir del viernes 23 de abril hasta el 20 de mayo de 2021, regirá el estado de excepción en las 16 provincias más afectadas por COVID-19. La medida incluye a Santo Domingo de Los Áchilas, que hasta el 20 de abril registró 9.993 casos de COVID-19, 570 víctimas y 130 fallecidos probables. El toque de queda regirá de lunes a jueves desde las 20 horas a 5 de la mañana y desde el viernes desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana del lunes. Es decir, nadie, a excepción de los sectores estratégicos y de salud, podrán movilizarse los fines de semana. El intendente de policía, Wilson Rumiguano, indicó que se detendrá a quienes se encuentran en canchas deportivas o en casa realizando fiestas clandestinas. Si tenemos algún familiar enfermo, por ende sí, es la necesidad de salir a las farmacias a adquirir nuestro medicamento. Los establecimientos que podrán estar abiertos serán las gasolinas, y las farmacias. ¿Va a haber de contar? ¿En ese horario? ¿Desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del lunes a jueves? Efectivamente. Nadie más podrá tener establecimientos abiertos a partir de esa hora. No obstante, el COE Nacional estableció que las entidades bancarias, tiendas y restaurantes puedan abrir. Rumiguano considera que esta medida se contrapone con la realidad, pues la población no podrá salir a las calles los fines de semana. Salremos a controlar igual todos los días como lo veníamos haciendo en el anterior estado de excepción, acompañado también de Fuerzas Armadas. En el estado de excepción, sí, el equipo que se encuentra en Fuerzas Armadas también ya nos acompaña. Está prohibido vender bebidas alcohólicas mientras dura el estado de excepción. Rumiguano advirtió que se retirarán de las tiendas las bebidas que se encuentran refrigeradas con el objetivo de evitar el expendio clandestino. Pero ratifica eso, no se puede vender. Incluso ya voy a exponer a los señores comisarios que pasen por las tiendas de acuerdo a su distrito y si encontramos bebidas alcohólicas dentro de las neveras, que ahorita está prohibido vender, no tienen para qué tener refrigerando bebidas alcohólicas. Que si están bebidas alcohólicas dentro de las neveras procedan al retiro, al decomiso de esas bebidas. Las medidas responden a una preocupante situación sanitaria en Ecuador, con largas listas de espera para las unidades de cuidados intensivos, indisciplina ciudadana, médicos agotados, además de una vacunación que avanza lentamente. A ello se suma la circulación de distintas variantes del virus en el país como la británica y la neoyorquina de manera comunitaria, y se teme que esté en la misma situación la brasileña.